Hola muy buenas, espero estén de lo mejor, estamos aquí de regreso con otra guía, recomendación y también tier list, especialmente una recomendación que les voy a dar sobre las estudiantes que recomiendo yo farmear en misiones difíciles. Ya saben muy bien que Blue Archive tiene un mecanismo en el cual se llaman fragmentos para mi, bueno yo les llamo fragmentos elikmas, las cuales podemos conseguir en diferentes eventos, también con el gacha y también están con estas misiones difíciles o misiones hard. Estos fragmentos se pueden usar de dos maneras, tanto para fabricar un estudiante que no tengas y también para poder mejorar a dicha estudiante y obtener más estrellas y claro está, mejores estadísticas, más daño y obviamente mucha más utilidad en la estudiante obteniendo sus fragmentos y dándoselos para poder mejorarla. En las misiones hard es más que nada las misiones más útiles para poder conseguir diferentes estudiantes, tristemente no están todas las estudiantes que hay en el juego, solamente hay algunas pocas pero sinceramente las pocas que hay son muy útiles, muy utilizadas en raids y es por eso que hago este video para que sepan aprovechar como por ejemplo ahorita en la versión global está el triple de drop, el cual ya saben bien aumenta las probabilidades de que te toque la recompensa de la misión al igual que también la recompensa especial que en las misiones difíciles se pueden dar cuenta a diferencia de las misiones normales, nos dan elikmas y fragmentos de alguna estudiante en específico. Estas misiones en la versión japonesa han añadido más misiones y también obviamente más estudiantes, algunas repetidas lamentablemente pero bueno hay dos muy útiles que añadirán en un futuro las cuales ahorita mismo las veremos en la tier list que yo recomendaré farmear. Tomar en cuenta que estos elikmas o fragmentos de algún estudiante que no tengas también se pueden utilizar para poder fabricar un estudiante ok, como por ejemplo yo no tengo azusa pero he estado farmeando ahorita con las monedas de raid lo que vienen siendo sus fragmentos no y en total necesito 120 fragmentos de estudiante para poder conseguirla. Obviamente no te la dan a nivel máximo, te la dan a nivel 1 pero es muy útil por si es que tienes muy mala suerte en el gacha y no te toca el estudiante pues tienes esta posibilidad de que con los elikmas puedas farmear a este estudiante y obtenerla. También recuerden que las misiones difíciles se pueden hacer 3 veces nada más a diferencia de las misiones normales se pueden hacer nada más 3 veces ok, 3 sweeps como tal y también se pueden recargar como por ejemplo no sé ya gasté las 3 veces que de esta misión hard pero también las puedes recargar con pyroxen. Esto solamente muy recomendable para estudiantes que ahorita lo verán en la tier list que son muy pero que muy muy prioritarias y son muy usadas en el juego ¿verdad? Así que tómalo en cuenta estas 3 veces se reinician cada día y es muy importante hacerlas especialmente para no perder muy buenas recompensas y fragmentos especialmente más en cuanto haya triple drop o doble drop en estos mini eventos. Y ya por último claro esa la tier list en las que yo recomiendo las misiones obviamente hay muchas misiones como por ejemplo de lo que vienen siendo las misiones rojas las cuales bueno son las misiones que yo recomiendo farmear hasta 2 veces hasta gastar pyroxen por esta estudiante porque son muy utilizadas en raids, eventos, misiones, pvp por si fuera poco lo cual las hace muy muy valiosas ¿no? En este caso la primera que recomiendo es esta Mutsuki especialmente por su utilidad y daño que nos puede ofrecer tanto en eventos, raids, etc. Es una estudiante de daño explosivo muy poderosa. Después tenemos obviamente a una de las estudiantes con el mayor ataque muy usada tanto en pvp, raids, eventos como que tiene todo en sí. Aquí está Giori no una striker la cual es de daño amarillo muy poderosa muy utilizada y obviamente muy importante a farmear. Después tendremos las misiones de esta Haruna que ya saben muy bien es un estudiante como que estas tres estudiantes son muy importantes a farmearlos porque nos ofrecen su propio daño que en este caso Haruna nos aporta daño azul muy poderoso o daño místico. Y es muy útil para raids azules, para raids daños místicos, eventos, etc. Como que estas tres son los pilares que tienes que obtener sí o sí para poder generar muy buen daño tanto explosivo con esta Mutsuki, de penetración con esta Giori y por si fuera poco daño místico con lo que viene siendo esta Haruna. Después de eso tendremos una soporte la cual también generará muy buen daño de penetración. No solo eso sino que también nos aportará muy buenas estadísticas a nuestras strikers. Es esta Karin por si no estuvisteis en el evento de Bunny Girl. Bueno es muy útil farmearla en la actualidad porque nos aporta les digo muy buenas estadísticas a las strikers, muy buen daño de penetración y muy útil en varios eventos. Tomar en cuenta también las otras dos recomendaciones que yo les doy, esto obviamente todavía está en la versión japonesa, todavía no llega a nuestra versión global. Pero en unas actualizaciones más, ok, podremos farmear lo que vienen siendo los fragmentos de Haru y también de esta Izuna. Los cuales son dos misiones muy 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 importantes, hasta más de lo que viene siendo esta Mutsuki junto con esta Haruna. Porque bueno, Izuna ya sabemos lo que puede hacer en varias raids azules y Haru es destructora especialmente en daño explosivo. Lo cual son también dos misiones que yo recomendaría farmear hasta dos veces hasta cazar Pyroxen por su utilidad. Son estudiantes tres estrellas de muy muy buen valor y que realmente te ayudarán muchísimo para poder conseguir pasar algunas misiones raids. Después de eso están las estudiantes que también recomiendo muchísimo, tal vez no al grado de lo que viene siendo Mutsuki, Yori o Haruna. De hasta dar, hasta gastar Pyroxen para dar dos vueltas, pero sí por lo menos una vuelta para poder gastar más que nada su energía al máximo, ¿no? En este caso tenemos el caso de esta Hoshino, que también es un estudiante de tanque muy útil, muy recomendada para raids. Como por ejemplo, Cheese, lo que viene siendo Hood, etcétera, ¿no? Es muy muy útil para PVP, también es muy muy utilizada. Y bueno, también para poder farmear reportes, así que es un estudiante de tanque muy 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 recomendadísima, ¿no? Después de eso también tenemos lo que viene siendo esta Shiroko, la cual es un estudiante de daño explosivo a un solo enemigo que es muy útil para, bueno, diferentes misiones de daño explosivo. También para raids, la cual también recomiendo muchísimo por si es que no la tienes, ya que es una tres estrellas que también vale mucho la pena. Y después de eso tenemos lo que viene siendo el farmeo de Chise. Chise se volvió muy útil, antes no la recomendaba muchísimo, pero últimamente la he visto muy muy utilizada en la versión japonesa. Y actualmente, bueno, supe su valor y la verdad la recomiendo muchísimo. Es un estudiante que al igual que Haruna, nos puede proporcionar muy buen daño azul. Lo bueno de ella es que es una dos estrellas, la cual seguramente la pudiste conseguir en algún pool totalmente random. Pero mejorarla, obviamente, aumentará su daño y lo cual te ayudará muchísimo a pasar diferentes misiones. Al igual que el caso, el mismo caso que lo que viene siendo esta Asuna. Esta Asuna también no la recomendaba muchísimo, pero últimamente sí se ha utilizado muchísimo en diferentes eventos, raids, etc. Y la verdad, al igual que esta Chise, es muy útil para generar gran daño místico. Y también para unas rotaciones muy rápidas y tener gran daño es muy 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 buena. Y por último, una recomendación que seguramente me dirán por qué tema. Es esta Ifumi, ¿ok? Esta Ifumi es muy utilizada o muy útil por el hecho para farmear fácilmente las comisiones de reportes. Sí, es muy muy utilizada. Yo la utilicé, vean nada más. Tengo todas las misiones completadas a nivel 3 estrellas por gracias a esta Ifumi. Es muy muy útil, más que nada, por la provocación que nos puede ayudar. No solamente es útil en estos casos, también puede ser muy útil en diferentes raids. Más que nada porque nos ayuda muchísimo a recuperar el coste de energía y así utilizar más habilidades más rápidamente. Lo cual es muy útil para rotaciones rápidas y generar buen daño. Después de eso están los estudiantes que depende de lo que tengas en tus estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Estos estudiantes pueden ser útiles, pero depende si es que tienes otro estudiante que pueda hacer su trabajo muchísimo más fácil. Como en el caso de lo que viene siendo esta Akari. Esta Akari también es muy útil para generar daño explosivo. No al nivel de Mutsuki, pero sí es muy útil para hacer daño en área, ¿no? Pero si tienes a, por ejemplo, ya Mutsuki leveliada y también tienes, por ejemplo, no sé, a Hina junto con su versión de verano. Esta Akari toma un puesto un poco más de opcional. Lo cual también recomendaría farmearlo por si es que no tienes gran daño explosivo. Pero, bueno, yo no la he farmeado y miren nada más todos los eligmas que tengo. Porque, bueno, ya saben muy bien, las dos estrellas aparecen muchísimo en lo que vienen siendo los Pulse. Y, bueno, esta Akari, pues, no se hace del pesar. Después de eso también tenemos a esta Sherika. La cual, al igual que también esta Shiroko, es muy útil por su versión explosivo. Pero no es tan útil como Shiroko. Es una dos estrellas contra una tres estrellas. Claro está. Va a ser de mucha más utilidad la tres estrellas. Por eso recomiendo muchísimo más a esta Shiroko que a esta Sherika. Pero también es una opción muy válida por si quieres hacerte con una variedad de equipos de daño explosivo. Por último, tenemos lo que viene siendo el farmeo de esta Pina. Pina también es muy útil por si no tienes daño de penetración. No genera daño en área. No genera daño así muy bueno que digamos. Pero es muy útil para aguantar tanto raids como también generar ahí daño continuo muy bueno. Lo cual la hace de mucha utilidad. Y también, bueno, puede ser intercambiada por otras tres estrellas de mucho más valor. Como lo son Yori, las gemelas, etc. Después de eso y por último tendríamos una recomendación que sinceramente no pensé recomendar. Pero últimamente en la misión de Raid Insane de Shiro y Kuro. Realmente la vi muy utilizada. Es esta Kotori, ¿ok? Esta Kotori se vio muy utilizada en esta raid. Pero si tienes a lo que viene siendo esta Mimori. Esta Kotori obviamente no será de mucha utilidad. Por el hecho de que esta Mimori es muchísimo más útil para poder generar más daño. Esta Kotori, en poder decirlo, es para poder aguantar el daño. Pero claro, en una raid lo que necesitamos es generar más daño. Pero es de mucha utilidad por si es que quieres, bueno, pensarte hacer la raid Insane. Y por último, en el último escalón de la Tierly son casos especiales. Solamente si es que te interesa esa área a farmear. Que en este caso tenemos el caso de esta Hasumi. Que es muy útil, o bueno, se utilizó en la versión japonesa por el hecho de la raid Insane de Cheese. Ya saben muy bien, la pelota esa gigante que te van llegando oleadas de robots. Es muy útil esta Hasumi. Se utilizó junto con otras estudiantes que, bueno, también necesitas para esta raid. Para poder derrotarlo, ¿ok? De otra manera, si no te interesa la raid Insane de Cheese. Entonces realmente la Hasumi no vale la pena farmear. Pero si te interesa, te recomiendo desde ahora farmear a esta Hasumi. Para poder derrotarlo rápidamente. De otra manera, entonces tenemos otros casos. Como por ejemplo lo que es esta Tsubaki. Junto con también lo que viene siendo esta Haruka. ¿Ok? Las cuales son solamente exclusivas para el PvP. Igualmente que el caso de esta Tarin, por ejemplo. Y también el caso de esta Iori. Que también son utilizadas en el PvP. Pero más exclusivamente estas dos. Porque estas dos las puedes conseguir en gachas. Sus fragmentos, sus eligmas. Y realmente gastar energía en ellos. Solamente sería de mucha utilidad. Si es que te interesa mucho, pero que muchísimo el PvP. Topear, etc. Pues obviamente conseguir sus fragmentos de Tsubaki. O de esta Haruka. Te ayudarán muchísimo para poder ahí topear. Y bueno, tener ahí el top número uno. Realmente a mí no me interesa. Y bueno, aún así, pues ahí está. Todo depende de los gustos de cada quien. Pero esto es ya todo sobre las únicas misiones que yo recomendaría farmear. Solamente el escalón rojo y el escalón naranja son las que recomiendo farmear diariamente. Las otras dependiendo su equipo. Si necesitan daños explosivos. Si necesitan daños de penetración, etc. Pues bueno, ahí están algunas otras recomendaciones que yo les daría. Pero esto es todo sobre el video. Espero que les haya gustado muchísimo esta tier list. Y recomendación sobre qué farmear en estos momentos. Por ejemplo, que está el triple drop. Para poder obtener rápidamente estos fragmentos. Muy buenos montones de fragmentos. Y así subir a sus estudiantes favoritas. Y también para irse preparando para otros raids, eventos, etc. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, dejen su like. Compartan para que más gente pueda saber qué misiones difíciles recomendado. Bueno, yo recomiendo farmear. Para así tener un equipo a futuro. O también actualmente muy poderoso para diferentes eventos. Y también, claro, comentenme si es que están de acuerdo. Con esta tier list. Esto ha sido todo sobre el video. Mucha suerte a todos. Hasta la próxima.